Hola que tal amigos, Jersey los saluda y si te pareció este video lo más probable es que me sigas si me sigues es porque lógicamente sigues mi contenido, pero asimismo puedes ver que mi contenido varía muchísimo desde videos motivacionales por ejemplo, desde videos entrenando, videos de humor o simplemente videos de reflexión o sea hay un montón de contenido, naturalmente lo hago porque me gusta examinar o utilizar distintas estrategias para ver cual funciona más en cuanto a los alcances, pero son cosas que explicaré en otro video en este video te voy a explicar cómo conseguir exactamente el contenido que quieres ver por ejemplo, si vas a mi perfil en Instagram puedes ver que en la sección de destacados hay distintos círculos destacados donde dice cierta información, por ejemplo OnlyFans, Fansly, Instagram, TikTok, ediciones por ejemplo Capture, lo que tengo, Binance, RTM, hay muchas cosas que puedes examinar según tu interés no solamente te enfoques en el feed, ya que en el feed subo demasiadas cosas que incluso actualmente estoy subiendo cosas de TFOX en colaboración para tener más alcance y bueno, estrategias que estoy aplicando para ver cuál es la mejor que funciona para los cursos y capacitaciones pero en resumen, la forma de conseguir el contenido que deseas simplemente es metiéndote en mi perfil vas a la opción de destacados y según lo que necesites saber por ejemplo, si es OnlyFans, si es publicidad por ejemplo, o si son capacitaciones o si quieres ver simplemente los modelos que han adquirido las capacitaciones puedes verlo en la ventana de destacados igualmente, como pudieron ver en la pantalla, más o menos hice énfasis a lo que me quiero referir sin más que decir, espero que te haya gustado el video y te haya parecido informativo y si me sigues, gracias y no olvides compartir el contenido ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido tanto en YouTube como en Instagram y en otras redes sociales yo sé que mi nombre es Gelsis, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!